Gracias a todos. Muy buenas noches, Paola. Muy buenas noches para todos. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a continuar hablando de un tema de bastante actualidad y muy interesante. Vamos a seguir con otra charla relacionada con temas de inteligencia artificial. Ya tuvimos una charla previa donde hablamos de ChatGPT y ahora vamos a hablar de las herramientas de inteligencia artificial de Google, que también hay varias herramientas bien interesantes. Entonces aquí vamos a hablar un poco de eso. Recordando, pues esto no es una charla comercial, pues esto no es ninguna publicidad de Google ni nada por el estilo. Es solamente para que conozcamos cuáles son las herramientas que se tienen disponibles y también cómo las podemos aprovechar. Entonces, denme un instante aquí, voy a compartir la pantalla. Listo, ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirmas ahí, Paola, que se vea? Sí. Listo. Bueno, entonces, la charla, como les decía, es inteligencia artificial de Google, hablar cuáles son sus aplicaciones y principales usos, digamos, en que podemos aprovechar esto. Entonces, la agenda que tenemos para esta charla, primero vamos a hablar un poco de los usos de la inteligencia artificial y aunque en la sesión pasada de ChatGPT, pues hicimos una explicación y hasta un recuento histórico del tema de inteligencia artificial, pues aquí vamos a hacer como un breve resumen como para tener un contexto y como para estar ubicados, pues esto en qué consiste y de qué se trata, pues este tema de inteligencia artificial. Luego vamos a hablar de algunas herramientas de, ya específicamente, pues de Google. Vamos a hablar de una en particular que se llama BART, B-A-R-D, que vamos a ver que es la alternativa a ChatGPT, o sea, es la opción que tiene Google para responder, digamos, a esta herramienta, pues que se ha lanzado ya hace algunos meses y que ha causado, pues tanto furor. Entonces, pues obviamente Google, que es otro de los gigantes tecnológicos, pues no se podía quedar sin alguna, sin algún producto que pudiera lanzar alternativo a eso. Y por eso tiene esta herramienta de BART que vamos a ver ahora. Es muy similar a lo que ya vimos en ChatGPT y pues vamos a ver ahí también como qué se puede hacer con eso. Entonces, a ver ahí, pues su uso básico, cómo son como las principales claves. Y además de BART, pues también, digamos, el tema con Google es que Google también tiene, digamos, un conjunto de herramientas, ¿no? Un conjunto de herramientas en cuanto a las herramientas que ellos tienen, digamos, de manera normal, pues para ofrecer a sus clientes. Pues estas herramientas, digamos, que las han ido potenciando con el uso de técnicas de inteligencia artificial. Entonces, ahí vamos a ver un poco, pues como cuáles son esas herramientas, qué utilidades tiene, qué nos puede servir. Y vamos a ver algunos ejemplos inclusive y algunas demostraciones, pues vamos a estar haciendo acá en vivo, pues durante esta sesión. Y por último, pues una parte de conclusiones y también al final, pues hemos dejado, pues como la sesión también de preguntas para que las personas, pues que tengan alguna inquietud o alguna duda, pues ahí la podamos ir resolviendo. Entonces, bueno, como para iniciar, pues como con una introducción sobre este tema de inteligencia artificial y de pronto algunas personas no pudieron la posibilidad de estar en la charla previa chat GPT, pues un contexto, digamos, de qué es este tema de inteligencia artificial. Aquí traje una nota de un documento de IBM que habla que la inteligencia artificial básicamente lo que hace es aprovechar las computadoras y las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana. Eso, digamos, de manera resumida, eso es lo que busca pues la inteligencia artificial y ese es el propósito de la inteligencia artificial. Y este no es un concepto nuevo, ya lo hablábamos en la charla anterior, este no es un concepto nuevo, esto viene, de hecho, Turing, que fue el que se considera pues como el padre de la computación, ya hablaba de este tema de inteligencia artificial desde los años 50. O sea que esto tiene pues bastantes años y se han ido desarrollando algunas técnicas y algunos elementos hasta ya llegar a lo que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día se ha potenciado de una manera, digamos, bastante grande este tema de inteligencia artificial y eso es debido a qué? Eso es debido a la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día. Los computadores hace 50 años pues no tenían ni cercana pues a la capacidad de cómputo que tenemos actualmente. Entonces eso es lo que da aprovechando esas capacidades de computación que tenemos y esas capacidades de procesar un gran volumen de datos porque al final esto es lo que necesita es poder tener unos grandes volúmenes de datos a partir de los cuales hacen su análisis y generan pues como las respuestas. Eso requiere pues unas capacidades de cómputo bastante grandes que pues hasta hace unos años, digamos, pues todavía no, no, no se tenían disponibles o eran o para tener acceso a eso pues sería también bastante, bastante costoso. Entonces eso es lo que ha hecho, digamos, que se dispare últimamente el aprovechamiento, digamos, como esta tecnología. Pero a nivel conceptual, digamos, esto ya desde hace tiempo pues ya hablábamos de eso. Y bueno, y el tema de inteligencia artificial actualmente yo creo que casi todos los días vemos algún titular en las noticias o algo sobre este tema de inteligencia artificial que eso también es lo que ha generado pues como un gran despliegue publicitario, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque es una tecnología emergente, es algo, digamos, aunque ya les mencionaba que teóricamente y su descubrimiento de los conceptos de inteligencia artificial no son nuevos, digamos que sus aplicaciones prácticas sí, eso sí no lo habíamos visto, digamos, solamente pues lo habíamos de pronto leído en libros y lo habíamos escuchado, pero no lo habíamos podido ver de una manera tangible, mientras que ahora ya con estas herramientas que tenemos a disposición como como ChatGPT, como VAR y toda una serie de herramientas que vamos a ver ahora que de pronto algunas de ellas ustedes ya han interactuado de alguna manera. Entonces, al ya tener acceso a esas herramientas y ver que realmente esto es algo que ya no es como, porque desde hace mucho tiempo hemos escuchado hablar pues de estas tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial, de inteligencia artificial, de robótica, de machine learning, de aprendizaje automático, todo ese tipo de cosas ya la hemos venido escuchando, pero de pronto al ver ya respuestas tangibles sobre esto, pues ahí digamos que ahí ya, ahí ya es donde he empezado a tener pues como todo este despliegue publicitario y todo este efecto mediático, ¿no? Respecto a esto hay un, y no específicamente sobre la inteligencia artificial, sino en general sobre la tecnología, Gartner, que es una firma de consultoría muy reconocida a nivel global, ellos hacen análisis de diferentes temas de tecnología, soluciones tecnológicas, servicios en tecnología, y ellos continuamente hacen análisis y sacan investigaciones sobre estos productos. Entonces, ellos tienen, sacaron, hicieron un estudio donde hablan pues como, como el ciclo, digamos, como exageraciones también porque al final, digamos, con este tipo de tecnologías como lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, se generan unas expectativas que en un principio puede haber un entusiasmo demasiado alto, ¿no? Como un entusiasmo excesivo, ¿no? Como un entusiasmo excesivo, y eso pasa pues con muchas tecnologías, no solamente pues en el caso de inteligencia artificial, sino también los hemos visto pues como en caso de automóviles autónomos, los asistentes personales, y en fin, todas las nuevas tecnologías pues que van surgiendo. Entonces, suele haber, digamos, como al inicio, una, una, un entusiasmo muy alto, unas expectativas demasiado grandes, que, que de pronto no se, no se logran, ¿no? No se, no se alcanzan, no se curan en su totalidad. Esto también genera después como un periodo de desilusión, de decir, bueno, realmente eso no era todo lo que yo esperaba, y después ya una comprensión final, digamos, como de realmente lo relevante que esa tecnología nos aporta, el papel de la innovación pues que eso genera en ciertas áreas del conocimiento, en ciertos dominios, o ciertas áreas del mercado. Eso, digamos, es lo que, lo que, lo que, lo que representa, eh, Garner, aquí, pues, ellos, de, de hecho, en ese estudio que sacaron, sacan una, eso se representa gráficamente, como lo podemos ver acá. Entonces, miren que aquí es donde está el, el, la innovación, pues, o el, 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 el lanzamiento, digamos, o lo que, lo que dispara, pues, como esa innovación tecnológica, en un inicio, eso genera unas expectativas bastante altas, como pueden ver aquí, llega un pico, eh, un pico de, de unas expectativas, digamos, infladas también, puede ser por la, la, la alta expectativa de los usuarios, eh, luego viene como eso inicialmente, pues, también es, 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 es normal que esto primero está en una etapa de estabilización, de pruebas, pueden surgir errores, eh, pueden surgir respuestas inadecuadas, eh, puede ser que la tecnología no dé una, una respuesta, pues, como debe ser. Entonces, ahí viene un periodo como de desilusión, ¿no? Lo pueden ver aquí, pues, el, que es donde cae esa curva. Y ya luego viene, digamos, como una, una, una etapa, pues, donde ya se va estabilizando. Igual la tecnología irá evolucionando en la medida, pues, que, que ya se vayan viendo soluciones prácticas y efectivas y, y que se puedan ver en funcionamiento. Entonces, ahí vemos que la curva, pues, empieza a subir nuevamente hasta ya llegar, pues, a un nivel de productividad y un nivel en que ya la, la, la tecnología va, va funcionando. En este momento, la inteligencia artificial, estamos en este momento, de, de hecho, yo diría que todavía no ni siquiera hemos llegado al pico, pero estamos en la curva ascendente, donde vamos, pues, con toda esa, ese, esos anuncios de, de innovaciones y de, y de lanzamientos que se han generado alrededor de la inteligencia artificial. Pues, en este momento estamos acá, en esta parte donde, donde vamos subiendo esa, esa curva y, y llegaremos, pues, como al pico máximo de, de expectativas que, que luego, pues, ya veremos frente a la realidad. Seguramente vamos a, 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 a seguir un comportamiento muy cercano a esta, a esta curva que plantea Garner, de, de luego tener el periodo de, de, como de desilusión y luego ya, pues, la, la estabilización con lo que realmente veamos que la tecnología nos pueda, nos pueda, nos pueda suministrar y nos pueda, y nos pueda, y nos pueda brindar. Entonces, bueno, pero ¿y qué es la inteligencia artificial? Pues, ahí ya como para, para ir, para ir redondeando, pues, como en el tema ya de los conceptos. Entonces, eso se refiere a la capacidad que tienen las máquinas, ¿cierto? Los sistemas, pues, o los, los, los programas de computación para imitar, digamos, o simular la inteligencia humana, que, que básicamente eso es lo que se hace. Es como la, como, como, como la imitación, porque aquí, aquí también queda una, 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 eso, es una discusión importante si realmente la máquina piensa, pues, realmente lo que, si lo que hablan los, los investigadores en este tema, pues, no, no pudiéramos hablar, digamos, como de la que la máquina como tal piense, ¿no? Sino que lo que hace es imitar o simular la inteligencia humana, ¿no? Pero, pero no de por sí, pues, digamos, de que sea que, que, que piense como tal. Eh, la inteligencia artificial es un campo de estudio, es un campo, digamos, en desarrollo, que se está, como ya hemos hablado, es un, es un campo de investigación que está en desarrollo, eh, desde hace varios años, pero que últimamente, pues, ya, digamos que ya estamos viendo unos frutos mucho más tangibles, ¿no? Y, y es lo que buscan es crear sistemas y programas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requerirían la intervención humana. Entonces, ahí ya hemos visto ejemplos, como lo vimos en la charla pasada de ChatGPT, que es donde, eh, yo tengo un, 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 un chat, donde al chat le hago preguntas, pueden ser preguntas de cultura general, o le hago alguna pregunta sobre algún tema, eh, o que me haga un resumen de un libro, por ejemplo, o que me elabore un artículo sobre X tema, y, y el ChatGPT solamente con esas instrucciones que yo le doy, él lo elabora, y me hace el resumen, me hace el artículo, Entonces, esas son labores o actividades que, digamos, uno diría, pues, que requieren, o, o, o requerirían, en, 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 de, de, de una manera tradicional, pues, requerirían la intervención humana, ¿no? Para que alguien lo, para que alguien lo hiciera, pero no, en este caso lo hace, digamos, el, este programa, este software, eh, como ChatGPT, entonces, ahí está haciendo actividades que normalmente requerirían la intervención humana, ¿no? Y para eso, pues, usa habilidades cognitivas, como el aprendizaje, veíamos que estas herramientas de, 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 de respuesta, digamos, que utilizan un, un modelo de lenguaje, pues, finalmente lo que hacen es poder tener un aprendizaje, un aprendizaje automático, a través de unos grandes, eh, eh, digamos, unas grandes bases de datos, y unos grandes volúmenes de información, a través de eso, ellos van, van, se van nutriendo esas bases de datos de conocimiento, a partir de las cuales pueden responder. Y además de eso, pues, también, eh, la inteligencia artificial también incluye, pues, eh, 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 poder hacer actividades a parte del aprendizaje, el racionamiento, la percepción, también otros temas como el reconocimiento de voz, ya también cuando le podemos hablar, eh, eh, con, con ChatGPT no lo podemos hacer todavía, como ya veíamos ahí, es solamente texto, pero sí hay otras, otras, otras soluciones y otras herramientas en las cuales les podemos hablar, eh, y nos puede interpretar, digamos, lo que le estamos diciendo, y de esa manera, de esa manera, pues, también, eh, 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 está, está haciendo habilidades que uno diría, pues, que requerirían una, una intervención humana. Así como la toma de decisiones, la toma de decisiones a partir de unos patrones, ¿no? Porque tiene que tener unos patrones, eh, y algo definido para poder llegar a, 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 a tomar, a tomar decisiones. Así como el procesamiento del lenguaje natural, también, como les decía ahora, para reconocimiento de voz, para captar, digamos, algunas instrucciones, que uno le puede dar algunas indicaciones, entonces, puede hacer alguna actividad específica, o que pueda hacer algún tipo de, de acción, eh, entonces, para eso, pues, requiere, pues, el tema del procesamiento del lenguaje. Carlos, qué pena, es que para, porque, discúlpame, es que por acá no dicen que se escucha entrecortado, entonces, quiero preguntarle a los demás asociados que nos acompañan hoy, si, cómo están escuchando, si también entrecortado, o está bien el audio, porque yo lo escucho perfecto. Por acá nos dicen que se escucha bien, están escuchando bien, ok, bueno. Listo, Carlos, gracias. Ok, perfecto. Sí, puede ser de pronto la conexión de, de alguno de los asistentes que de pronto no, no está funcionando muy bien. Eh, bueno, entonces, continuando aquí con el tema de la inteligencia artificial, pues, esto se basa, digamos, en diferentes enfoques y técnicas. Una es el aprendizaje automático, porque tampoco, digamos, no sería, pues, no sería funcional si yo le tuviera que estar explicando a la inteligencia artificial todo lo que debe hacer, ¿no? Entonces, si cada vez que le voy a hacer, digamos, como una pregunta, como lo veíamos en la, en la charla pasada en ChatGPT, pues, si yo cada vez que le voy a hacer una pregunta le tengo que estar enseñando cómo debe responder, pues, pues, obviamente, eso no va a ser, no va a ser funcional. Entonces, por eso, eh, aquí se aplican técnicas de Machine Learning en la cual los sistemas, digamos, van aprendiendo y aparte se van retroalimentando. Retroalimentando. Por eso, también hablábamos de que, eh, actualmente, pues, el, el, el boom que estamos viendo de todas estas herramientas que se están lanzando, pues, de inteligencia artificial, también es porque muchos de estos, eh, fabricantes de, de software, lo que están haciendo al final de cuentas, también es como un gran, eh, banco de pruebas, ¿no? Para que la gente pueda interactuar, pueda probar esas, estas herramientas y de esa manera, pues, también se van retroalimentando. Porque la, 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 la máquina, digamos, el Machine Learning, pues, también en la medida que le vayamos haciendo más preguntas, pues, también va, 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 va adquiriendo, digamos, un mayor nivel de conocimiento, va también aprendiendo cómo responder de una mejor manera, porque también el, el usuario, digamos, le puede dar la retroalimentación, ¿no? El, el usuario al final indica si la respuesta fue, eh, fue la adecuada o si la respuesta realmente no fue relevante, no fue la apropiada. Entonces, de esa manera, estos, estos, estos sistemas se van retroalimentando. Y, y, y eso es lo que, lo, lo que se va haciendo, pues, con técnicas, digamos, como, como Machine Learning. Y ahí los sistemas van aprendiendo y van mejorando a partir de los datos y la información que ellos tienen, pues, sin ser programados explícitamente. Yo no lo programé explícitamente para una tarea en particular, sino que se programó de una manera general y con una base de datos, digamos, de conocimiento también general que se va, que se va alimentando y se va nutriendo, pues, cada vez más y eso va permitiendo que pueda tener una, una respuesta cada vez más fluida y más acertada, ¿no? Y también el procesamiento del lenguaje natural, digamos, como ustedes ven, pues, el, el, también cuando, pues, ya lo veíamos en la sesión pasada y ahora también lo vamos a, a, a ver aquí con las herramientas de Google. Al final, eh, las máquinas, pues, pueden interactuar porque están comprendiendo el lenguaje, pues, ya sea escrito, ¿cierto? O, o sea por voz, pero están entendiendo el lenguaje como lo estamos escribiendo y de esa manera nos puede, nos permite interactuar con, 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 con la máquina y poder tener, pues, unas respuestas a, a las preguntas que le hacemos o a las acciones, pues, que necesitamos. Eh, otros enfoques, digamos, que han ido alimentando, pues, como la, la inteligencia artificial y que permiten que esto funcione, pues, son los, los, los avances que se han ido teniendo, pues, en cuanto a redes neuronales, artificiales, también algoritmos genéticos, eh, lógica difusa, la lógica difusa, se, se difiere, digamos, la, la lógica tradicional es de que es falso o verdadero, ¿cierto? O sí o no. Esa es la lógica tradicional. Cuando hablamos de lógica difusa, que es otro de los conceptos también que se ha venido desarrollando y que se aplica en inteligencia artificial, es que la, la, la lógica ahí no sería que es solamente verdadero o falso, o sí y no, sino que pueden haber unos valores intermedios, que al final es como, como piensa la mente humana, la mente humana no, las respuestas no siempre son sí o no, o blanco o negro, pueden haber unos, 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 unos caminos, digamos, y unos, y unos, una escala de grises, digamos, entre el blanco y el negro, y así es como pensamos, como piensa la mente humana. Entonces, aquí también al simular todo eso, pues también, eh, la, la máquina requiere hacer ese, ese tipo de cosas y por eso no ha habido, pues, desarrollos y avances en estos temas de lógica difusa. Y también de sistemas expertos, que sistemas expertos ya, ya son sistemas, digamos, que no son, eh, no, no es una base de datos generalista, digamos, que, que nos va a dar respuestas sobre cualquier tema que le preguntemos, como, como, como lo veíamos que interactuábamos con ChatGPT, sino que ya un sistema experto es aquel que está especializado en algún tema en particular. Entonces, ahí tendremos sistemas expertos en temas de medicina, y de hecho no es medicina en general, también sistemas expertos ya en, en ciertos áreas, eh, ciertas especialidades, inclusive, pues, del, del campo de la medicina, por ejemplo. Entonces, ahí ya tendremos sistemas expertos de, de, de cierto campo del conocimiento, lo cual, pues, si vemos las capacidades que tiene, eh, estas herramientas de, por el machine learning y por el gran volumen de datos que pueden, que pueden almacenar, pues, ahí, pues, se, se pueden tener, digamos, unas, unas ventajas, pues, bastante grandes y, 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 y bastante amplias, pues, en cuanto al uso de eso. Bueno, en uso de la inteligencia artificial, pues, tenemos muchos usos. Por ejemplo, reconocimiento del habla, que, que, digamos, es cuando nos entiende, o sea, yo puedo hablar y darle una instrucción o darle una indicación, eh, 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 eso se refiere, pues, a la funcionalidad que utiliza ese procesamiento del lenguaje natural, cierto, del habla humana, y trasladarla, pues, a un formato escrito, para que la pueda entender y, 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 y puedan hacer, pues, alguna, alguna acción. Entonces, ahí vemos que muchos dispositivos móviles ya lo tienen, eh, por ejemplo, Siri, pues, los que tienen, eh, iPhone, y también los, los celulares, pues, de Samsung, también tienen, eh, una, una, una funcionalidad para esto, eh, pero digamos que ahí, por ejemplo, esa funcionalidad de Siri, pues, a uno lo, le, le entiende, o sea, hay un reconocimiento del habla, eh, pero ahí todavía no hay una respuesta inteligente, digámoslo así, ¿no? Sino como más bien es una respuesta a ciertas instrucciones, pero ahí, muy seguramente, en un corto lapso de tiempo, con, con, con los avances que hemos ido teniendo, como en, en herramientas como en ChatGPT, y como en Bar, que, que vamos a ver ahora, que es la de Google, pues, seguramente va, va, van a haber integraciones entre estas herramientas, entonces, ya con, con ChatGPT, o con Bar, seguramente no tendríamos que interactuar solamente escribiendo a través de un teclado, sino que también le podemos hacer las preguntas de manera oral, eh, y, y a través de reconocimiento de habla, pues, nos va a entender qué le estamos preguntando, y de esa manera también respondernos también con un lenguaje natural, y de esa manera, pues, tener una conversación más fluida, eh, en el caso que lo necesitemos, porque en otros casos sí puede ser más práctico tener algo escrito, ¿no? Porque, digamos, si estamos hablando de que queremos el resumen de un libro, o queremos un artículo, o, o queremos que nos haga una, una, eh, un ensayo, o que nos haga una presentación para, de un proyecto que tenemos, pues, pues, seguramente vamos a necesitar algo escrito, pero en algunos casos sí puede ser bastante útil tener, pues, también el tema, el tema verbal. Otra de las de los usos importantes es el servicio al cliente, ¿no? Que eso, pues, también yo creo que todos ya, eh, eh, de alguna manera hemos interactuado con eso, eh, con agentes virtuales en línea, eso está reemplazando, pues, de gran manera, hemos visto que muchos, eh, muchos call centers, y muchos servicios al cliente, de, de compañías, por ejemplo, como las de telefonía celular, o compañías de, de telecomunicaciones en general, y otro tipo de empresas, eh, pues, ya uno casi que no le responde a una persona humana, sino que es a través de un chatbot, donde ahí lo van atendiendo, y lo van orientando por una serie de opciones, y solamente cuando ya es algo muy especializado, o algo muy particular, pues, ahí sí lo remiten a una persona para que, para que lo atienda. Pero eso, digamos, cada vez va a ser menos, porque entonces, en la medida que estos chatbots puedan ser más, digamos, con mayores capacidades de, de aprendizaje, y, y mayores capacidades de inteligencia artificial, muy seguramente van a, van a ir pudiendo resolver más solicitudes de los clientes, ¿no? Y cada vez se requerirán menos, eh, agentes que sean, que sean humanos, pues, personas, para responder las solicitudes de servicio al cliente, y ya, y ya a través de estos chatbots, pues, de hecho, hoy en día, ya, ya en varios casos se pueden hacer, pues, tener respuesta a inquietudes, eh, inclusive, que hagan la venta del producto, y uno pueda, por ahí, hacer ya todo el ciclo de venta, y cerrar el, el negocio, pues, de, de, supongamos, si quiero adquirir un plan de telefonía celular, o, o quiero modificar mi plan, adicionar algunos paquetes, o algo, eso, en muchos casos, ya se puede hacer todo a través de chatbot, sin que haya la intervención de una persona como tal, y eso, pues, seguirá evolucionando en ese campo. Otro de los usos importantes, la visión artificial, eso ahí permite que el sistema puede, eh, obtener información de imágenes digitales y videos, y actuar con base en ellas. Este es bien, es una funcionalidad bien importante, eh, por ejemplo, lo vemos, pues, un uso, digamos, sencillo, pues, y básico, es como, por ejemplo, en las redes sociales, cuando vemos que hay una foto, y ahí nos puede identificar en la foto, qué personas están en la foto, ¿no? Es decir, bueno, este es fulano de tal, este es Perito Pérez, este es, eh, X, Y persona, entonces, no la pueden identificar, eso ya es un, eh, pues, es una, es una identificación a partir de una imagen. Eh, esto va, representa muchas ventajas, por ejemplo, en imágenes radiológicas, si hablamos del tema de la salud, pues, poder analizar e identificar a través de unas imágenes, eh, diagnósticas, pues, poder ver algún tipo de, de, de diagnóstico que se pueda, que se pueda determinar a partir del análisis de esa, de esa información. También lo vemos esto en los vehículos autónomos, en la industria automotriz, ¿no? El vehículo, pues, obviamente, autónoma para poder desplazarse y poder, y poder circular en la vía, pues, necesita poder estar tomando, eh, información sobre lo que hay alrededor, y poder ir tomando, pues, en tiempo real, la visión de, de, digamos, de los objetos, y ver si se le atraviesa algún objeto, eh, pues, también qué acción debe tomar, pues, debe frenar, eh, también poder identificar si en el terreno, pues, hay una curva, entonces, el vehículo tiene que hacer, el, 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 la, pues, tomar la curva, o, o, si hay un semáforo, pues, detenerse. Entonces, todo ese tipo de cosas es a través de visión artificial. Otra de los usos son motores de recomendaciones. Ese también lo vemos mucho. Yo creo que la, la, la mayoría, pues, de, de alguna manera ya lo hemos experimentado. Y es que a través de algoritmos de inteligencia artificial, entonces, pues, se pueden ayudar a descubrir tendencias de, de los usuarios, digamos, como de los consumidores. Entonces, supongamos, si uno entra, uno está buscando porque quiere comprarse, eh, una camisa, por ejemplo. Entonces, eh, 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 ahí a través, a través de estas técnicas y análisis de información y de comportamiento del usuario, pues, ahí puede empezar a, a generarle algunas sugerencias o algunas recomendaciones para cosas que pueda comprar basado, digamos, también en sus preferencias, en sus gustos, cuál es el estilo de, 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 de ropa que, que, que normalmente usa la, la, la persona. Entonces, ahí puede hacer unas sugerencias ya muy enfocadas. muy direccionadas a cada persona. Eso se logra a través precisamente de estas técnicas de inteligencia artificial, porque si no, pues serían, digamos, unas sugerencias muy genéricas, pero ya cuando ya va muy personalizada hacia los gustos y preferencias de un usuario, pues ahí ya se están usando, digamos, como técnicas de este tipo, ¿no? También otro uso es en comercio bursátil automatizado. Ustedes saben, pues, el tema de transacciones en la bolsa, eso requiere, pues, un gran nivel de análisis y aparte de eso, hoy pueden haber múltiples transacciones. Entonces, a través de estas herramientas de inteligencia artificial, pues se pueden hacer millones, inclusive, de operaciones por día sin intervención humana, porque puede tener, pues, un gran volumen de transaccionalidad, pues, a través de la máquina. Bueno, ya entrando un poco en Google, digamos, como está abordando este tema, pues vemos que Google ve que la inteligencia artificial es una tecnología fundamental y transformadora, ¿cierto?, que va a proporcionar, pues, beneficios convincentes y útiles a las personas y a la sociedad a través de su capacidad para ayudar, complementar, empoderar e inspirar a las personas en casi todos los campos del esfuerzo humano. Entonces, vean que aquí algo de lo que, del enfoque, digamos, que está planteando Google es viendo estas herramientas como algo para ayudar, complementar e inspirar, ¿no?, o sea, como algo complementario. No que esto reemplace de alguna manera a las personas, sino que más bien esto lo que hacen es ayudarnos, nos van a dar herramientas, o sea, es como, pues, yo lo veo como, digamos, como el uso de la calculadora, pues, uno para hacer una operación aritmética, pues, obviamente, es más rápido hacerlo a través de una calculadora, y eso no quiere decir, pues, de que no se requiera la persona para hacerlo, sino que es una herramienta que nos va a ayudar a ser más ágiles y poder dar una respuesta más rápida. Entonces, esto es lo que nos va a permitir la inteligencia artificial. Bueno, y aplicaciones de Google. Pues, en aplicaciones de Google hay múltiples aplicaciones en temas de inteligencia artificial. Ellos han sacado, digamos, ya han ido sacando. Algunas de estas todavía no están liberadas para el uso, digamos, de las personas, ellos están liberando inicialmente como una fase de pruebas, entonces, los usuarios se pueden registrar y a través de ese registro, digamos, interactuar como en una fase de pruebas, más no todavía totalmente liberadas. Hay algunas que sí, que ya las podemos ver, y aquí veremos, pues, algunos ejemplos de una de estas. Entonces, bueno, algunas herramientas importantes y que me parece, para que las veamos aquí, una es Lens, Google Lens. Esa herramienta incluso la vamos a ver ahora a través del celular. Esa ustedes la pueden descargar en sus celulares. Google Lens lo que permite es, a través de la cámara del celular, capturar imágenes y con esa captura de las imágenes, pues, ahí puede hacer búsquedas, puede hacer, comprar, digamos, lo que yo estoy viendo. En fin, tiene múltiples aplicaciones bastante interesantes que ahorita, de hecho, vamos a ver un ejemplo de eso. Otra de las, también de las soluciones de Google es sobre Maps. Yo creo que la mayoría hemos usado, pues, en algún momento, Google Maps. Esa es la herramienta que nos muestra, pues, los mapas y dónde vamos, que es una alternativa, digamos, también al Waze, que es otra de las herramientas, pues, muy utilizada para uno ubicarse, digamos, y encontrar una dirección o algo. Con Google Maps también uno lo puede hacer, pero aquí, y a través de la inteligencia artificial, digamos, lo que ha ido es adicionándole mayores capacidades para que incluso le pueda indicar a uno, pues, en el momento que se va a desplazar, cómo va a estar el clima, que le pueda dar indicaciones, digamos, más exactas sobre cómo está la situación del tráfico. Incluso le pueda recomendar, si uno está en alguna ciudad, por ejemplo, que no conoce, entonces uno ahí, en el trayecto, puede ir viendo como lugares que se pueda recomendar para que uno pueda visitar y cosas de ese tipo. Entonces, son unas funcionalidades, digamos, bastante útiles que se le adicionan a lo que ya tenía, pues, como el Google Maps en la parte tradicional que estamos acostumbrados. Otra herramienta que vamos a ver aquí también es BART, B-A-R-D, que esa herramienta es básicamente, como les decía ahora, es como la herramienta de Google para hacerle frente al ChatGPT, porque ChatGPT ha tenido un despliegue mediático y como todos han visto, pues, enorme. Entonces, pues, obviamente Google no podía quedarse atrás y esa herramienta, digamos, es como la competencia de ChatGPT, la vamos a ver un poco más adelante y vamos a ingresar a ver cómo funciona. También tenemos PALP2, que PALP2, digamos, es como la técnica en la cual está basado BAR, o sea, esa es como la técnica que tiene Google para este tema del manejo del lenguaje y de la inteligencia artificial, pues, como esas herramientas que tiene Google y es lo que se utiliza, pues, para que finalmente, pues, funcione BAR. También en Google Workspace, que sabemos que Google Workspace es como la suite de soluciones que tiene Google, así pues como Microsoft tiene su suite de Office, donde ahí tienen, pues, el Word, Excel, PowerPoint, el correo electrónico, pues, Google también tiene sus herramientas, ¿cierto?, para el procesamiento de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, correo, y a estas herramientas de esa suite, digamos, de Workspace de Google, les ha ido adicionando capacidades de inteligencia artificial, que nos van a ser, digamos, bastante útiles y nos van a agilizar muchas actividades. Ahí vamos a entrar a cada una, pues, a ver como qué es lo que podemos hacer con ellas. Bueno, empecemos de estas herramientas con la de Google Lens. Que Google Lens, como les decía, esta la podemos usar con nuestros celulares y todos los que tengan, pues, un celular Android y con iPhone, pues, también lo pueden hacer. Es solamente descargar la aplicación, pues, de Google Lens. Y eso lo que hace es que Google Lens identifica lo que está viendo, digamos, con la cámara del celular. Y ahí lo puede buscar, lo puede traducir, lo puede comprar, digamos, y hacer un artículo que, de pronto, que eso nos puede pasar, ¿no? Digamos, vamos por un, estamos en un centro comercial, de pronto, pero no tenemos tiempo, pues, como para entrar en la tienda, sino que vemos algo y le tomamos la foto ahí con el Lens y él de una vez nos va a identificar dónde está y dónde lo puedo comprar. O no necesariamente en una tienda. Puede ser que veamos a alguien, digamos, con alguna prenda de vestir o algo que nos gustó, pues, tomamos una foto y con eso ya nos va a ayudar a decir, pues, dónde lo podemos comprar. Además de eso, también resuelve tareas. O sea, aquí también podemos tomar la foto y si en la foto lo que tenemos es un ejercicio matemático, supongamos. Entonces, le podemos tomar la foto, Google Lens identifica eso que es y nos va a resolver, pues, la ecuación matemática o nos va a traer el enlace, digamos, en Google nos puede buscar el enlace de dónde está la respuesta, pues, al problema que buscamos. Entonces, tiene múltiples funcionalidades, como pueden ver, y es una herramienta, a mí me parece bastante útil, sobre todo, pues, el tema de poder identificar y poder buscar lo que uno necesita. Por ejemplo, hay personas que son, digamos, muy aficionadas a las plantas. Entonces, uno puede ir, de pronto ve alguna planta en la calle, en alguna parte ve una planta que le gustó, pues, le toma con Google Lens, le puede tomar una foto y a él le va a identificar qué tipo de planta es y así uno ya, pues, va a saber de pronto dónde la puede ubicar o dónde la puede conseguir. Igual para animales también. Entonces, supongamos, hay personas muy aficionadas a los pájaros, por ejemplo. Entonces, uno, si de pronto ve algún pájaro o algo, entonces, igual con Google Lens, le puede tomar la imagen y él ahí le va a indicar qué especie, qué tipo de pájaro es, en dónde normalmente habita y le va a dar, pues, la información del animal o de cualquiera que sea, que uno quiera identificar. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, denme un instante, yo por aquí estoy compartiendo la pantalla de mi celular. Entonces, denme un instante, aquí lo, aquí lo voy a abrir en el celular y ya lo, y ya lo, y ya lo comparto. Carlos, una pregunta. ¿Ese Google Lens se descarga como una aplicación o está dentro de las herramientas de Google? Hay que descargarla. Entonces, digamos, en los que tienen Android la tienen que descargar en la Play, en la Play Store y los que tienen iPhone, pues, también tienen que descargarla. La aplicación es esta que está acá, aquí la están. ¿Sí están viendo mi pantalla del celular? Sí, pero mira que yo la busqué en el buscador de iPhone y me lleva inmediatamente a Google Chrome. Bueno, en el iPhone no estoy seguro cómo aparecería, pero sí debe, pero tiene que buscar Lens, ¿no? Google Lens, no, o sea, tiene que darle, pues, como el nombre completo. Ahí no estoy seguro, pues, como diría en el iPhone, yo tengo un Android y ahí lo pueden, en Android lo pueden descargar, pues, en la Play Store y es esta aplicación que ven acá, Lens, ahí la voy a abrir. Entonces, mire que, ahí lo que hace la aplicación, una vez la abro, ahí ya la abrí, bueno, ahí me muestra, en la parte superior, pueden ver, ahí tenemos la cámara, me dice ahí, buscar con la cámara. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un disco duro externo. No sé si ahí, ahí le voy a tomar una foto, porque aquí no está brillando bastante, esperemos a ver si aquí lo podemos, lo podemos tomar mejor. Entonces, miren que listo, ahí ya lo encontró. Entonces, me dice coincidencias visuales y él ahí me muestra que es un disco duro externo, incluso por ahí me da un enlace de Amazon.com donde lo puedo comprar si yo necesito comprar ese disco. Entonces, ahí me está mostrando, ese es tal cual, es exactamente el mismo disco que yo tengo acá. Ahí ya me mostró, pues, dónde lo puedo, dónde lo puedo comprar. Me trae información, pues, del disco, de pronto, si yo quisiera ver y me trae, pues, todos los enlaces y todo lo que yo necesitaría saber, pues, sobre ese disco, que es el que yo tengo, pues, aquí en mi mesa. También, como les decía ahora, yo también puedo, digamos, un problema matemático. Aquí, por ejemplo, en el computador tengo un problema matemático, es decir, lo están viendo. Aquí, entonces, él tiene una opción ahí que dice tarea. Entonces, ahí lo enfocamos con la tarea y él ahí va a buscar los resultados, miren que le interpretó, pues, cómo era la fórmula. Él ahí está pensando y ahí nos dice cómo resolver el problema. Entonces, ahí nos trae, pues, cómo es la fórmula cuadrática, pues, para resolver el problema. Nos trae, pues, ahí como la búsqueda de cómo lo deberíamos resolver y al final nos dice la solución, x igual a 2 o x igual a 1. Entonces, ahí nos da la solución a ese problema que estaba planteando y que le tomé la foto. Igual podemos hacer con un texto que quisiéramos traducir. Entonces, por ejemplo, aquí, déjame un instante, ahora abrimos aquí algún, si tuviéramos algún, algún texto. Esto supongamos incluso, pues, aquí vamos a ver algo de Google ahí. Entonces, yo aquí pudiera con la, con la cámara, esperen, aquí lo comparto para que ustedes lo vean nuevamente. Entonces, porque miren que él tiene, en la parte inferior tiene varias opciones, ¿no? Traducir, texto, buscar. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar traducir. Entonces, él va, él va captando el texto, si ven que él va señalando. Es fácil, como tengo aquí, aquí no me alcanza a captar toda la pantalla porque estoy compartiendo pues la del celular, pero aquí voy a hacer solamente como una prueba y miren que él lo traduce ahí mismo. el texto que yo estoy viendo en la pantalla en el computador está en inglés y él de una vez lo está mostrando en español. Miren que ahí en la imagen dice, llevando los beneficios de ahí a todos. Si ven que eso es lo que me sale traducido porque el texto original, aquí lo voy a poner, miren que está en inglés, ahí ya lo cambié al texto y ahí el texto está en inglés. Bringing the benefits de AI to everyone. Entonces, ahí está en inglés y yo cuando le doy traducir, él de una vez me lo muestra aquí de una vez en la pantalla en español. Y cuando yo le doy aquí la opción de texto, ahí también cuando yo, o sea, lo que me permite es por ejemplo si yo tengo un texto que puede ser de una imagen o puede ser de un libro, entonces a través de eso yo puedo capturar el texto y llevármelo ya para un documento en Word o para algo así y entonces va a ser bastante útil porque no tengo que ponerme de pronto a digitar todo el texto. Entonces, miren que es bastante útil esta opción de Google Lens. Ahí sí quedo pendiente, Paola, la verdad no sé cómo buscarla en iPhone pero se la puedo, me puede quedar de tarea y después les indico cómo descargan esas aplicaciones en iPhone. Carlos, pero mira que por acá hubo un comentario de una doctora y dice que ya tiene Lens incluido en el celular al abrir Google y sí, al abrir Google ya viene incluido y está en la parte superior derecha. Ah, bueno. No hay que descargarlo, ya viene incluido en iPhone pues. Ah, ok, ok, porque en el mío yo sí lo tuve que descargar, yo sí lo tuve que descargar en el mío sí tuve que descargarlo. Ah, bueno, pero entonces si ya lo tienen mucho mejor, más fácil, no tienen que ponerse a buscar para descargarlo y como ven es bastante útil, pues funciona pues, o sea, funciona para muchas, para muchas cosas, ¿no? Bueno, eso es Google Lens. Otro que les decía lo de Google Maps, la de Google Maps, ese es un servicio pues digamos bastante útil, eso todavía no está liberado en su totalidad, como les decía, hay algunas cosas que Google todavía las tiene como en una fase de pruebas, aquí todavía digamos no está, no está liberado totalmente, porque aquí lo que va a adicionar con la inteligencia artificial es como tener una experiencia más inmersiva, ¿no? Como si uno estuviera físicamente pues en el lugar, entonces ahí va a poder permitir explorar imágenes en 360 grados y así integrarse pues con una realidad aumentada y poder tener digamos superpuesta ahí en la imagen información útil, digamos, si de pronto es sobre alguna ruta o algo que uno va a movilizarse, entonces le va a generar como más información y también aparte de eso también poder compartir comentarios o lugares específicos y también mostrar recomendaciones personalizadas que también digamos como de acuerdo a las preferencias y gustos de cada persona, entonces le podrá generar algunas sugerencias personalizadas que esa es como la ventaja utilizando estas técnicas de inteligencia artificial que no sea la sugerencia genérica digamos como para todo el mundo sino que le pueda enviar sugerencias pues específicas para las personas. Bueno, otro de los temas de Google es PALM2 decía que PALM2 ese es el modelo de lenguaje de Google ahí y se anunció en enero de este año o sea en enero del 2023 este es un modelo recordemos en la en la sesión pasada para los que estuviéramos para los que estuvieron hablábamos del chat GPT y GPT recuerden que hablábamos de que era un transformador preentrenado generativo o sea este este PALM2 pues es un es también un GPT entonces y lo y está entrenado pues con un conjunto de datos masivo pues de texto y de código este PALM2 puede generar texto traducir idiomas escribir diferentes tipos de texto creativos y responder a las preguntas de forma informativa o sea es básicamente lo mismo pues que que ya veíamos que se podía hacer con el chat GPT algunas características que tiene pues que puede entender y responder una amplia gama de indicaciones y de preguntas puede generar diferentes formatos de texto o sea como un poema un código código pues de software también como lo veíamos con chat GPT puede hacer un guión una pieza musical un coro electrónico una carta o sea puede hacer diferentes tipos de texto también puede traducir traducir texto y también puede responder preguntas de forma informativa incluso si son abiertas este PALM2 todavía está en desarrollo todavía está digamos no pero tiene pues el potencial pues de de revolucionar pues muchas cosas bueno y BART esta es la inteligencia artificial creada con Google con PALM2 o sea la BART que sería lo que lo que que sería equivalente a chat GPT pues utiliza digamos esas técnicas de PALM2 y aquí básicamente lo que hace es respondernos como responde como ya lo veíamos en la sesión pasada con chat GPT digamos que a hoy de hecho esa pregunta se la hice hoy como pueden ver ahí en la página al lado derecho a hoy mayo 31 del 2023 BAR solamente está disponible en tres lenguajes o sea está en inglés en japonés y coreano o sea que ahí digamos ya tenemos una desventaja frente al chat GPT que ya vemos que chat GPT si funciona ya hoy en día en español y no recuerdo en este momento cuántos idiomas son porque son alrededor de 30 de 30 idiomas que ya funciona chat GPT todavía BAR pues por ahora apenas está digamos en inglés pues como para para pues algo que pues inglés japonés y coreano entonces pero tiene ¿qué ventaja tiene BAR? una de las ventajas que tiene BAR es que está conectado a internet o sea mientras que veíamos que con chat GPT no chat GPT es con una base de datos de conocimiento que él tiene cargada de hecho a la fecha la que tiene cargada es septiembre del 2021 entonces si le preguntara a uno cosas de actualidad o algo pues ahí digamos chat GPT pues no las va a contestar acertadamente o en algunos casos no las podrá contestar porque no está actualizada la ventaja con BAR es que si va si va a estar conectado a internet entonces si puede tener respuestas digamos más actualizadas y Google digamos como todos sabemos pues Google ha sido el líder en las búsquedas durante varios años o sea durante muchos años ha sido el líder y no siempre que va a un buscador pues la gran mayoría de personas tiene Google como la referencia pues del buscador lo que pasa es que Google está viendo amenazada esa posición porque ahora con soluciones como la de chat GPT y con la de y Bing que es el motor de búsqueda de Microsoft que integró recientemente a chat GPT pues digamos que la manera de hacer las búsquedas pues ya está cambiando uno ya lo usual ya no va a ser que hagamos las búsquedas como hoy en día las hacemos que uno entra a Google y le pregunta alguna cosa y ahí le trae una cantidad de enlaces pues para mirar cuál es la que más le sirve eso digamos eso está cambiando porque ahora la idea con estos modelos es que ya uno tenga la respuesta directamente cierto así como lo veíamos con chat GPT y como lo va a hacer BAR que ahí nos pueda responder directamente aquí vamos a ingresar a BAR pues aquí no va a cambiar a la pantalla entonces aquí aquí yo lo tengo abierto ah bueno aquí no lo tenía abierto pero esperen aquí lo cargamos BAR de Google pues miren aquí sale como pueden ver ahí nos sale Pruebe BAR un interés artificial experimento by Google o sea ellos todavía lo están liberando como una fase experimental y miren que acá arriba si pueden ver dice BAR y al lado derecho dice experiment o sea no todavía no lo han soltado digamos como una fase de producción entonces todavía está en una versión digamos de prueba y aquí lo que ya les mencionaba solamente está disponible en tres idiomas inglés coreano y japonés por lo tanto no le podemos hacer las preguntas en español le tenemos que hacer la pregunta en inglés y él nos va a responder en inglés pero digamos pues para eso pues podemos si no tenemos digamos pues el dominio total del inglés pues podemos utilizar las herramientas de Google como el Google el traductor de Google entonces supongamos aquí le voy a hacer una pregunta igual como la algo parecido a lo que hicimos la vez pasada con ChatGPT entonces voy a preguntarle aquí ¿qué puedo hacer para tratar un dolor de cabeza? pues aquí lo voy a colocar en español para que aquí aquí pues ya me sale la pregunta en inglés ¿what can I do to treat a headge? y aquí la y aquí la incluimos en bar le hacemos la pregunta igual aquí también se vean que es muy similar pues la la interfaz y el esquema y aquí nos va a responder ah bueno pero aquí aquí por ejemplo no no quiso responder la la pregunta exactamente tenía que estar diseñado solamente para procesar y generar texto solo no estoy capacitado para asistirlo con con eso que usted con eso que usted dice bueno ensayemos hacerle la pregunta de de otra manera pronto no responde algo como les decía eso está en una en una versión experimental y de hecho esta misma pregunta se la hice se la hice hoy en la tarde y si y si respondió o sea que no eh si si me parece pues extraño que ahora no que por acá a ver si guarda la consulta eh vamos a ver aquí los detalles bueno aquí no aquí no quedó la historia pero bueno como pueden ver realmente esto está está todavía pues en una versión experimental porque de hecho inclusive en unas pruebas que estuve haciendo en estos días en algunos momentos me hacía me respondía también preguntas en 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 español y después ya no ya no ya no ya no ya en español pues me dice que no que solamente en inglés y en y en en portugués y en perdón en inglés en japonés y en coreano entonces bueno pues vemos que aquí no nos está funcionando muy bien pues la 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 respuesta esto es es parte digamos como de las de las limitaciones que todavía tiene bar como vemos ellos ahora lo lo tienen pues en su fase experimental en cuanto a esto hoy por hoy pues si veíamos que chat dpt es más fluido no si nos generaba una respuesta pues más 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 rápida y también una respuesta pues digamos como más pues nos generaba una respuesta aquí todavía aquí en 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 esta pregunta que era relativamente sencilla pues no nos no 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 respondió salimos a ver con otra pregunta a ver eh preguntémosle por ejemplo population en colombia a ver si nos si nos responde alguien bueno aquí si no respondió a la población en colombia está estimada eh 52 millones 455 mil a mayo 30 del 2023 miren que esta sí es una ventaja grande que tiene frente al a chat dpt que lo que lo mencionaba ahora ¿no? y es que este sí está conectado con internet lo que puede dar una información más actualizada la información que nos pudiera dar chat dpt es a a septiembre del 2021 que es donde está su base de datos y miren que aquí nos colocó inclusive pues la población de las principales ciudades del del país entonces nos colocó ahí pues como cuáles son los datos y nos dio alguna alguna información adicional a lo que le habíamos solicitado entonces bueno este es bar como ven es la alternativa pues a a chat dpt todavía tiene limitaciones está pues en en versión de de prueba como ya lo mencionábamos pero pues seguramente en en un corto tiempo porque realmente esta esta competencia entre chat dpt y lo de google pues está bastante interesante porque pues google no no va a querer quedarse atrás ah bueno aquí señalaba yo algo que me parece importante que es una una funcionalidad que tiene que tiene google y es que por ejemplo uno en en chat dpt pues veíamos que nos toca copiar y pegar la respuesta si necesitamos eso para algún trabajo o algo aquí con google nos da la opción de exportarla entonces miren que él nos dice exportarla a un documento o o o exportarla para un gmail para un correo o sea ya con eso podemos de una vez eh eh enviar un correo con esa información o exportarla a un documento y luego grabarla ya como un documento de word o un documento de 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 google docs entonces no tenemos que darle pues el copiar y pegar además de eso también miren que aquí una de las cosas que no tenía chat dpt que me lo que de hecho fue una pregunta que me hicieron en la sección pasada aquí nos indica las fuentes entonces miren que aquí nos dice cuál fue la fuente de dónde sacó esa información que esa sí es una es una me parece una ventaja importante porque aquí ya nos dice de dónde está saliendo y también nos da la opción como de googlearla o sea de buscar eh hacer búsquedas similares entonces igual si lo quiero buscar en google entonces ahí le doy el 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 botoncito en google y puedo hacer búsquedas similares a a a esas fuentes pues que nos está dando ahí bueno otra de las cosas digamos y de las cosas interesantes que tiene google es su google workspace que google workspace pues es toda la suite de herramientas que tiene google para el trabajo en oficina como son el correo electrónico el calendario el meet para las reuniones de los documentos las presentaciones entonces con estas herramientas de inteligencia artificial nos va a permitir y digo nos va a permitir porque esto como les decía todavía está en una fase de de experimental uno para tener acceso a esas funcionalidades hay que registrarse como no como una como prueba pero todavía no está digamos liberado pues totalmente para los usuarios entonces aquí aquí pero tiene varios o sea varios elementos que que prometen que van a ser pues bastante buenos por ejemplo en las presentaciones se pueden crear presentaciones a partir de la idea que le damos entonces yo le puedo decir necesito hacer una presentación para cierto público sobre cierto tema entonces ya me da pues como todo un esquema y todo un 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 formato de cómo hacer una presentación pues que sea que sea pues digamos como como bien agradable pues para los para la audiencia en las hojas electrónicas aquí digamos no tendría una necesidad de escribir fórmulas sino que yo le simplemente le digo qué necesito entonces yo le puedo decir necesito hacer la suma digamos como de tal columna o necesito sacar el promedio o necesito hacer un cálculo de tal cosa entonces yo ya no tengo que escribir las fórmulas sino que le indico qué es lo que necesito y ya con la inteligencia artificial ella entiende eso que es y lo traduce en una fórmula para para incluirlo en la hoja electrónica eso me parece que mejora muchísimo la productividad para uno de pronto sobre todo pues si no es tan hábil con el tema de escribir fórmulas en 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 excel o en la hoja de cálculo pues aquí lo va a poder hacer mucho más fácil también nos puede hacer la redacción automática de documentos en docs y gmail eso también lo veíamos digamos en chat gpt de cierta manera porque en chat gpt yo le decía que me escribiera un artículo de tal cosa o que me hiciera un resumen de un libro por ejemplo aquí también es lo mismo yo aquí le voy a poder decir a través de la inteligencia artificial entonces no yo necesito escribir una carta de tal cosa o supongamos si tengo unos correos que me llegaron a través de estas herramientas de google workspace yo le puedo decir incluso que me haga un resumen del correo y con ese resumen me haga una respuesta para la persona que me lo está enviando o para reenviarlo pues a otra persona entonces ahí es una gran ventaja porque me puede o me puede leer el contenido digamos si tengo varios correos entonces me lo puede leer hacer resúmenes y dar una respuesta digamos ahí general para no tener uno que escribir la respuesta entonces creo que todas estas herramientas le apuntan muchísimo a tener una mayor productividad y eficiencia pues en el en el funcionamiento bueno otro de los temas interesantes y para digamos si ustedes pues que son una cooperativa médica pues también estuve buscando sobre los temas que google ha presentado pues en temas de medicina y para eso ellos tienen una solución que se llama medpal 2 esa es la inteligencia artificial médica pues de google y que ya hoy en día digamos con lo que ellos tienen acierta en un 85% de los diagnósticos lo cual pues es un es un porcentaje pues bastante bueno entonces ahí la idea de esto es poder ayudar cierto en la en la asistencia pues para tomar decisiones clínicas también esto puede ser muy útil para temas de formación ¿no? para los estudiantes en medicina estudiantes pues en diferentes ramas de la salud pues poder tomar a través de estas herramientas poder capacitarse y estar entrenado también como con nuevas técnicas y también sobre temas de diagnóstico tratamiento de enfermedades entonces puede servir muchísimo para eso ¿no? y seguramente en un futuro pues va a ser de utilidad para los pacientes obviamente para llegar a eso pues tendrá que pasar unos rigurosos niveles de seguridad pues para poder tener certeza de que las respuestas que esté dando pues si sean respuestas acertadas y no vayamos a tener errores o algo que pues pueda provocar confusión o pueda provocar problemas porque pues aquí ya estaríamos hablando de temas de salud y pues eso pues sería bastante grave entonces aquí hay un pequeño video como para ilustrarles aquí les voy a les voy a compartir aquí para que lo veamos es un video muy corto para que podamos ver cómo 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 podemos utilizar digamos estas estas herramientas y aquí aquí voy a compartir para que podamos ver este video sobre esta herramienta en temas de medicina de medicina Pero luego, en los últimos tres a cuatro meses, primero con MedPalm y MedPalm II, hemos rompido esa barrera. Unlike las otras versiones, MedPalm II fue able a score 85% en la U.S.M.LE. Este es muy emocionante porque la gente ha estado trabajando en la U.S.M.L.E. por tres décadas y finalmente estamos en el momento en que podemos decir con confianza que los sistemas de inteligencia que ahora pueden atrecer a U.S.M.L.E. como los expertos. Así que empezamos con MedPalm II fue realmente tomar POMM II, que es Google's más avanzada model, y adaptar a la medicación. Para trainar la MedPalm II model, trabajamos con la panel de clinicians en Estados Unidos, U.S., U.S., y India. Hemos un representante de respuestas de respuestas de este panel de clinicians y tuneamos el modelo a producir las respuestas más como esas respuestas. Y de ahí, usamos este panel de clinicians y sus juicios para evaluar si estos modelos funcionan mejor a través de un set de valores humanos, incluyendo cosas como la probabilidad de medicina, la blindidad científica, la precisión, y la falta de bias. Una limitación del trabajo existente fue que no había un modo standard de evaluación de un modelo de medicina para la medicina. Así que introducimos MultiMedQA, que es un benchmark para los modelos de medicina, que spansamos a consultor de investigación, a consultor de exames y también a consultor de medicina. Para poder encoderar un set de principios de medicina en la MedPalm II model, lo que hemos hecho es un montón de testes adversarios, así que podemos tomar el modelo y testarlo en escenarios que no había sido originalmente intended para, y aseguramos que sus outputs están alineados con nuestros valores. ¿Qué es el modelo de medicina? Estamos abriendo acceso a estos modelos a través de Google Cloud, y esperamos a obtener feedback de nuestros partners y usar eso para mejorar y mejorar y mejorar los modelos. También hay un concepto de capacidades que necesitamos para añadir a estos modelos. Una aspecto que estamos muy emocionados de es MultiModel, donde un modelo no solo puede entender text, sino también interpretar tu medical record, o entender y interpretar tu medical imágenes, como tus cdiscans, o incluso datos genómicos, o datos de la proteína sequencia. Así que creo que el potencial es enorme, y así que si hacemos esto seguro y responsable, pero también boldo, creo que tendremos mucho impacto en el mundo. Hay mucha investigación para hacer, pero estoy muy optimista de que podamos llegar a eso. Bueno, como podían ver, esto va a representar, digamos, un gran avance, ¿no? Y como veíamos, también como lo que mencionábamos de la inteligencia artificial, miren que ahí mencionaban que se llevan más de tres décadas trabajando en este tema, pero en los últimos, digamos, en los últimos años y los últimos meses es donde ha tenido un desarrollo, pues, exponencial lo que se ha logrado con la tecnología, y todo eso, pues, a partir de los, obviamente, los desarrollos previos y también la capacidad de cómputo y los desarrollos que se han tenido en la tecnología, pues, han posibilitado que ya tengamos unos avances, pues, mucho más importantes y que ya podamos ir viendo soluciones tangibles al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí seguiremos teniendo, pues, avances sobre eso. Claramente, pues, hay unos retos importantes en temas y, digamos, si hablamos de temas médicos, pues, tiene que ser algo bastante confiable y seguro para poder ya tener eso en operación. Tendrán que hacerse muchísimas pruebas, un gran nivel de pruebas para poder ya estar, digamos, seguro de que eso se pueda liberar ya en un ambiente de producción. Bueno, también otras aplicaciones de Google con inteligencia artificial. Hay muchísimas aplicaciones. Aquí, digamos, algunas que me parecen interesantes. Una es esta de Tailwind. Esta toma sus notas y las convierte en material de estudio. Carlos, qué pena. No estamos viendo la pantalla. Es en negro. Ah, sí. Qué pena que la dejé de compartir. Espero la vuelvo a compartir acá. Ahora, ¿la están viendo? Sí, ya. Sí. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, les decía que otras aplicaciones de Google con inteligencia artificial, pues, hay muchas, pero aquí algunas, pues, que me parecieron interesantes. Una es Tailwind. Esta toma sus notas y las convierte en material de estudio. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere que toma las notas manuales, ¿no? Las, los apuntes que uno toma en clase, digamos. Entonces, aquí también algo parecido a lo que veíamos en Google Lens. Él toma, captura, digamos, ese texto, reconoce el texto, lo digitaliza y entonces lo organiza ya, digamos, como en un archivo y a partir de esas notas también puede generar preguntas, digamos, como preguntas de repaso, poder identificar ahí como cuál es la información más relevante, subrayar ahí las cosas que sean, pues, como más, más importantes. Entonces, como un refuerzo de material de estudio, pues, bastante interesante y bastante útil. Además, que ya más fácil para, de pronto, compartirlo con un grupo de estudio, con otros compañeros. Entonces, es una herramienta, pues, bastante útil. Otra herramienta es Music LM. Esta crea pistas musicales a partir de texto. Entonces, ¿esto qué significa? De que yo puedo, supongamos, para un evento, entonces yo puedo decirle, quiero que me cree una pista con un sonido como de jazz, un sonido, una música suave y que tenga de pronto algo de saxofón, de piano. O sea, le puedo indicar algunas cosas y con base en eso, me crea una pista musical a partir de eso. Este es un tema que también está todavía, pues, en prueba, porque, pues, aquí hay unos temas también de derechos de autor y todas las cosas que se están, que se están evaluando y eso está todavía, pues, como, como en prueba. Pero aquí, aquí más o menos como para que vean cómo funciona, aquí, aquí vamos a mostrar un pequeño ejemplo también de cómo funcionaría eso. Entonces, déjenme un instante aquí, comparto nuevamente la pantalla con esto. Ahí está viendo la pantalla, Paula, donde dice Music LM. Sí. Ah, ok. Listo. Entonces, esta es la, aquí hay una, como les decía, esto está en prueba todavía. Entonces, aquí, aquí uno genera, digamos, un, uno le indica un texto, que es este caption que está acá. Entonces, aquí ya hay unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí dice la pista sonora para un juego. Entonces, ahí dice, pues, como más o menos debe ser, que una, una guitarra eléctrica, el riff de una guitarra eléctrica, bueno, en fin, uno, entonces aquí, aquí podemos escuchar, miren, más o menos lo que, lo que ahí haría la herramienta. Y así como pueden ver, aquí hay otros ejemplos de, de, de varios tipos de música que uno pudiera llegar a, a decirle que la genere, y él genera, pues, el, con base en lo que uno le explica, ¿no? Uno escribe un texto de que es más o menos lo que necesita, y ahí él lo va, él lo va, lo va a elaborar. Ok, aquí me voy a volver a compartir otra vez la otra, para que sigamos con la otra presentación. Ahí seguimos viendo la presentación, Paula. Sí. Listo. Entonces, bueno, como pueden ver, hay muchísimas aplicaciones y, y muchísimas herramientas, que finalmente esto que, esto que está haciendo, pues, cambiar la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Y aquí ya podemos ir como para ir, para ir terminando, pues, en la parte de la explicación y de pronto dejar el espacio para las preguntas. Vemos que la, lo primero es que los avances en, en inteligencia artificial, que ya vemos que los gigantes, pues, en este tema como Google, Microsoft, OpenAI, que era pues el de ChatGPT, vemos que eso no solamente es un, es una manera de hacer ciertas actividades, como hacer unas búsquedas o algo, ¿no? Realmente eso nos va a cambiar la forma en que hacemos las cosas hoy en día. O sea, eso nos va a cambiar la forma en que nos comunicamos, la forma en que aprendemos, la forma en que trabajamos. O sea, realmente vamos a tener unos cambios drásticos en muchas actividades, porque realmente estas innovaciones que están surgiendo con el tema de la, ya la aplicación práctica de la inteligencia artificial, esto va a ser algo tan innovador como fue en su momento, digamos, el, 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 el surgimiento del, del internet, por ejemplo, o el, o el, o el, algunos incluso hablan como el surgimiento de la electricidad, ¿no? De, 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 de poder hacer, ya, ya, ya tener la energía eléctrica para hacer las actividades, pues, mucho más eficientes, más rápidas, y, y no como se hacían antes. Entonces, yo también creo que con esta, estos desarrollos en inteligencia artificial nos van a permitir hacer, pues, las actividades de una manera muchísimo más rápida, mucho más eficiente, pero también, pues, hay que, hay que, hay que poder capitalizar eso apropiadamente. Porque esto nos presenta yo como las dos caras, ¿no? Yo veo, por un lado, una oportunidad, pues, de ser más eficientes en las actividades, pero también un reto. Porque en la medida en que no sepamos aprovechar esto de una manera adecuada, o no la, o no nos apropiemos también de las tecnologías, esto pudiera representar que nos vayamos quedando rezagados en, en ciertos temas, ¿no? Entonces, creo que ahí también es tanto la oportunidad como el reto de que, de que, de que tenemos que, que ver cómo se va moviendo este tema y de qué manera podemos aprovechar esas tecnologías. Por ahora, como les decía, todavía estamos en, si recordamos al inicio de la charla, yo mencionaba que la, la tecnología, estamos como en el boom, pues, también de, de todas las expectativas que se van generando al respecto. Ya veíamos en el tema de, 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 de Google, y ustedes vieron aquí en la sesión, esto es una sesión en vivo, pues, donde, donde les quería mostrar en vivo y en directo cómo funcionaba. Y ahí vimos que la, la herramienta de Google todavía tiene algunas fallas, todavía no funciona del todo en algunos temas. Entonces, ahí también eso, eso es una cosa que todavía estamos en ciertos, en ciertos aspectos experimentales, ¿no? Entonces, ahí se tendrá que ir depurando hasta ver ya, hasta dónde ya se estabiliza la curva y, y cuáles de estas tecnologías son las que vamos a poder aplicar efectivamente. Y otro tema importantísimo y que muchos países ya lo están, lo están analizando y lo están revisando, es los aspectos éticos y regulatorios a resolver respecto a esta tecnología, ¿no? Yo no, la, la verdad no, no sé si en Colombia ya este tema se ha abordado, digamos, creo que no, no, no he escuchado algo sobre, pues, en, en, en cuanto a aspectos gubernamentales que se esté, se esté discutiendo algo sobre este tema, creo que todavía no, no se está haciendo, pero es algo que en algún momento se va a tener que dar, porque aquí, pues, algunas, algunos temas regulatorios se tendrán que surgir al respecto, ¿no? Y, y hay muchos temas de regulación y, y éticos a resolver, por ejemplo, en el tema de la música que veíamos ahí, ahí pueden haber temas de derechos de autor, ahí pueden haber temas, pues, muy amplios, lo mismo en, 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 en temas, en temas médicos, pues, ahí habrán unos retos enormes en, en, en todos esos aspectos que se tendrán que ir resolviendo antes de poder tener ya una aplicación masiva de esta tecnología. Bueno, y esa era la charla, pues, que teníamos preparada para el día de hoy, quedó abierto, pues, a las preguntas e inquietudes que puedan tener al respecto. Por acá tenemos algunas inquietudes. Eh, ¿se puede descargar gratis el GPT? Es que encuentro varias aplicaciones, ¿cuál debo conseguir? Eh, sí, como hablábamos en la clase pasada, el chat GPT es gratis, o sea, hay una versión gratuita y hay una versión que uno tiene que pagar, si no estoy mal, son 20 dólares mensuales. Realmente, por ahora, no hay mayores diferencias entre la versión gratis y la versión de pago, solamente que la versión paga es como más rápida, eh, pero por ahora, pues, no hay como muchas diferencias, pues, yo diría que, a no ser, pues, de que tenga una necesidad muy especial, pues, con la versión gratuita pudiera ser suficiente por ahora. O sea, ¿y por qué digo por ahora? Porque yo también lo que yo presumo es que por ahora está gratis porque finalmente eso les está sirviendo a ellos para retroalimentar, fortalecer y potenciar esa herramienta de chat GPT. Lo mismo que el bar, ese bar que veíamos ahora de Google, eso también es gratis, pues, ahí vieron que están en una fase experimental. De hecho, todavía está, o sea, si comparamos los dos, chat GPT en este momento está, ya está mucho más maduro que la versión de Google, ¿no? O sea, vieron, pues, la versión de chat GPT que veíamos en la clase pasada, no tuvimos ningún problema ni ningún error. Está más madura. La versión de Google todavía le falta irse depurando. Por aquí alguien menciona que sí tiene imágenes. Pues, bar como tal es a través de texto, pero las soluciones, digamos, de Google, sí hay varias soluciones que manejan imágenes, como lo que veíamos de Lens, por ejemplo, donde ahí sí yo ya puedo hacer la consulta a través de una imagen, ¿no? Porque yo con Lens, yo puedo, por ejemplo, un árbol que me encuentro en la calle, yo le puedo tomar la foto a ese árbol con Lens y poder preguntarle, bueno, qué tipo de árbol es, qué especie, qué fruto da el árbol. En fin, le puedo hacer preguntas a partir de imágenes. Eso lo puedo hacer, digamos, no a través de VAR todavía, sino a través de otras soluciones de Google. Muy seguramente, como Google tiene la suite, digamos, como una suite completa de soluciones que ya veíamos, muy probablemente ellos van a integrar todas esas soluciones y a eso es lo que ellos le están apuntando, ¿no? A poder dar algo, digamos, más integral. Entonces, eso es lo que seguramente, pues, Google se está moviendo en ese sentido, pero, pues, ahí todavía tienen varios retos, pues, para ir resolviendo y que todo eso funcione bien, ¿no? Carlos, en el tema de las presentaciones que se pueden hacer por Google, ¿podemos hacer un ejemplo? No, pues, todavía no, porque, digamos, eso no está como liberado, pues, todavía como en temas de producción. Para eso hay que tener una licencia, digamos, de prueba que le tienen que autorizar en Google y, pues, no la tenemos todavía para poder hacer esa prueba, pues, de la presentación. Bueno, no tenemos como más preguntas por el momento. Si alguien quiere hacer otra pregunta o tiene una inquietud. Ah, por acá nos dice, la aplicación las genera. Carlos, muchísimas gracias. Un tema muy interesante. Esperamos que nos sigas acompañando y compartiendo más información sobre estos temas. Son de vital importancia para todos. Claro que sí, ¿no? Es un gusto para mí, pues, poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima charla. Gracias. 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 Gracias.